Hola, yo soy Abigail Tapiarellano, soy originaria de Irapuato, Guanajuato y soy postulante. Yo ingresé desde que tenía 15 años a la congregación, desde la etapa del astirantado, que en otro video se les explicará en qué consiste. Gracias a Dios, pues pasé al postulantado, que es una etapa que se llama Galilea, porque en ella se conoce un poquito acerca de la persona, del llamado de Jesús, de su conocimiento, de su personalidad también, y un poquito también de la congregación. No tan a fondo como en la siguiente etapa, pero sí es una pista para que tú veas si te checa más o menos. Generalmente dura un año, que puedes ingresar al postulantado, puede ser terminando la preparatoria, como otras hermanas que tengo, que terminaron su prepa e ingresaron aquí al postulantado de 18, o también ya más adelante, cuando tienes una carrera, el límite es hasta los 30. Ya depende de lo que tú vayas sintiendo y Dios te vaya diciendo, y pues también ahí te dejas acompañar por tu formadora, que es como la madre que te está acompañando ahorita, para ingresar principalmente más que nada sentirse llamado, y confiar pues en Dios y en su amor, y querer corresponder a ese amor, porque sientes en tu corazón esa llamita, que se prende por responder a ese fuego grande, que es Dios, y pues confiar, y dejarte conducir pues por el Espíritu Santo, más que cuando entras, pues da un montón de miedo, y también cuando vas sintiendo el llamado, y aún así cuando estás aquí, pues sigues purificando y te sigue dando a veces miedo, pero pues sí es dejarte conducir y querer contestar más que nada a ese amor de Dios, más que hacerlo por hacer, sino más que nada querer amar y servir. Voy a rezar mucho por ti, para que el Señor pues te ilumine, porque es un camino pues maravilloso, ¿verdad? Todas las vocaciones son hermosas, entonces pues para que encuentres esa vocación que Dios quiere de ti, y puedas ser plenamente feliz, que es lo que Él busca. También pues que seas valiente, porque en el mundo, pues muchas personas son fotocopias, como decía Carlos de Acutis, que todos nacemos originales, pero muchos morimos como fotocopias. Entonces sea valiente, sea original, si sientes el llamado de Dios, muchos te van a criticar. Sé valiente, déjate amar por el Señor en cualquiera de las vocaciones, y escucha. Es muy importante que escuches, a veces uno se hace sus rollos y novelas, y si entro y no es lo mío, y si no entro y toda mi vida me quedo con esa espinita, tú escucha al Señor y disponte.